¿Es posible que Jorge Vilda haya sido imputado en el caso de Rubiales simplemente como consecuencia de algo que venía gestándose desde hace tiempo? ¿Cuál es la relación entre Jorge Vilda y Alexia Putellas? ¿Qué es lo que pasó hace un año y que llevó a las capitanas, entre ellas Alexia Putellas, a supuestamente pedir la cabeza de Jorge Vilda? ¿Y si el caso Rubiales fuese simplemente una válvula de escape a través de la cual las jugadoras hubieran conseguido algo que estaban pidiendo desde hace tiempo? La destitución de Jorge Vilda. ¿Y si Alexia Putellas, a través del caso Rubiales, hubiese encontrado la oportunidad de cobrarse su venganza con Jorge Vilda? ¿Es posible? Lo vamos a ver en este vídeo. ¡Venga! En este vídeo he atado toda una serie de acontecimientos que han ocurrido a lo largo del último año que ponen en entredicho la relación entre Jorge Vilda y Alexia Putellas. De hecho, hace un año se destapó el Vilda Gate, que fue un acontecimiento en el cual algunas jugadoras de la selección, las capitanas, se reunieron con la federación para pedir la destitución de Jorge Vilda. Tanto es así que hay declaraciones de Luis Rubiales a medios de prensa que dicen que Rubiales le dijo a las jugadoras que la federación no quita y pone entrenadores a discreción de las jugadoras. Tanto es así el impacto mediático que tuvo el Vilda Gate que Jorge Vilda decía esto hace un año, en septiembre de 2022, a Juanma Castaño. ¿Alexia Putellas ha hablado con usted en este proceso? Con Alexia Putellas hemos hablado este verano. No, 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 en este verano. En este lío. La mejor jugadora del mundo, que es española, ¿ha hablado con el seleccionador en esta crisis o no? Pues hemos estado en reuniones con las capitanas y ella no ha estado en esas reuniones, pero estoy convencido. Ni un mensaje, ni una opinión, ni nada. Estoy convencido. Pero es normal eso. Es que según lo está diciendo no se da cuenta que no es normal. Es que yo no voy a hablar si es normal o no es normal. Había habido tres capitanas que son las que han estado in situ en esa concentración y han sido las que se han expresado, hemos hablado. Y bueno, pues si Alexia hubiera querido mandar un mensaje, no lo ha querido mandar. Sin embargo, yo creo que ese mensaje Alexia lo mandó después de todo esto. Un tuit, una foto con Irene Paredes en el campo y puso contigo, capitana, y un corazón mencionando a Irene. Yo creo que ahí dejaba bastante clara su posición. Eso se estaba gestando hace un año. Parece ser que el ambiente dentro del vestuario de la selección femenina del fútbol... Jorge Vilda decía, nadie me ha pedido que dimita. Ellas dicen que no han pedido mi cabeza y yo confío en ellas. Creo que tengo buena relación con todas mis jugadoras. Jorge Vilda promete no señalar a ninguna jugadora y niega una caza de brujas. Y también decía, si Alexia Putellas hubiera querido mandar un mensaje, lo hubiera mandado. Sobre el papel de Alexia Putellas en esta crisis, en la selección femenina, el seleccionador explicó en declaraciones que reproduce la web de la cadena COPE. Hemos estado en reuniones con las capitanas, pero Alexia Putellas no ha estado, ni un mensaje. Se han expresado las tres capitanas. Si ella hubiera querido mandar un mensaje, lo hubiera mandado. El mensaje de Alexia Putellas llegó después de que Irene Paredes lamentase las filtraciones y explicase que se vieron obligadas a pedir cambios para que España progresase, pero sin pedir la destitución de Jorge Vilda. Lo que ha pasado es que las capitanas a representación del grupo hemos transmitido a Jorge y a la federación el sentir de las jugadoras. Como capitanas tenemos la obligación de transmitir esa información. Ha habido muchas filtraciones, muchas falsas, que no están haciendo bien. El ambiente, el vestuario en la selección femenina de fútbol era insoportable desde hace más de un año. Los altos niveles de toxicidad en ese vestuario de la selección femenina de fútbol se podían respirar, palpar y oler desde hace prácticamente un año o quizás más tiempo. Y todas las personas implicadas niegan constantemente todo lo que están haciendo a las espaldas de otros. Por un lado, las jugadoras niegan, dicen que están diciendo el sentir de las jugadoras, las capitanas. Por el otro lado, dan muestra de que están claramente posicionadas, no yendo a determinadas reuniones. Y tanto es así que en otras declaraciones de Luis Rubiales, que no encuentro, pero veré si meterla en la caja de descripción, si la encuentro. Decían que Luis Rubiales contestó sobre este caso a las capitanas que la federación no iba a quitar y poner entrenadores a discreción de las jugadoras. Jorge Vilda ya estaba en entredicho desde hace más de un año. Ganar el Mundial solo le habría servido para consagrarse en su posición, consolidarse mucho más tiempo y esto incomodaba a muchas jugadoras. Las jugadoras vieron en el caso Rubiales la posibilidad de destituir a Jorge Vilda y se cobraron su cabeza metiéndole en el bote de los culpables por el caso del beso. Tanto es así que vamos a ver cómo Alexia Putellas se cobra su venganza implícitamente en determinadas declaraciones. O que Diario dice, surrealista Alexia, yo no sé por qué echan a Jorge Vilda. De cara a la galería, Alexia Putellas da una información, da una cara, cuando sin embargo queda muy clara su posición ante Jorge Vilda y la pudimos ver en la celebración del Mundial nada más llegar a España. Fíjate lo que hizo Alexia Putellas cuando nombraron a Jorge Vilda y cada vez que nombraban a una jugadora, a un jugador, todos aplaudían. Vamos a recibir también como se merece al seleccionador Jorge Vilda. No olvidemos que hace unas semanas Alexia Putellas decía esto. Nosotras veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo porque estábamos detectando o sabíamos ya que estaba habiendo durante muchas décadas demasiadas una discriminación sistemática con el femenino. Entonces, tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas. Como sabréis, eso conlleva un desgaste, desgaste que nosotras no queremos tener porque lo que nos preocupa es lo de dentro del campo, es ganar, es hacer que la gente que nos siga se emocione y celebre las victorias con nosotras. Están claras las palabras de Alexia Putellas. Llevaba décadas, la verdad que eso me sorprende porque Alexia parece muy joven. 30 años, pues como mucho ha habido 3 décadas. No sé cuántas décadas se refiere cuando dice lleva décadas viviendo esos acontecimientos. Pero puede ser que todas esas irregularidades o estos hechos a los que se refiere Alexia Putellas hayan sido canalizados a través del entrenador de la selección y que las jugadoras no hayan visto en el entrenador la intención o quizás el afán de apoyar su causa y que en algún momento esto haya generado una serie de fricciones internas dentro del vestuario. Entiendo yo que si eso fuera así y ahí estoy especulando, estas declaraciones de Alexia Putellas, por supuesto, van orientado, pueden estar orientadas precisamente a tratar de impulsar una serie de cambios que quiten impedimentos a todos esos cambios que las jugadoras están reclamando desde hace tiempo, que les llevan un desgaste y que al final les distraen de lo que es la real intención de ellas dentro de la selección. Hay que considerar que las jugadoras no juegan para la selección como empleadas, sino que tienen que ir a la selección a jugar y es un compromiso más cuando es su club quien realmente sostiene sus costes. Sí que tienen unos premios para jugar para la selección, pero realmente entiendo yo que lo que ellas buscan es voy a la selección, al menos facilítame el trabajo, facilítame el rendimiento. Y puede ser que no vieran en Jorge Vilda esa intención, ese afán para convertirse un poquito en abogado de sus causas y que al final le vieran más como un impedimento que como un aliado en este proceso. Tanto es así que la relación entre Jorge Vilda y Alexia Putellas tenía que estar rota desde hace tiempo, precisamente por esas declaraciones que te acabo de poner de Jorge Vilda, pero claro, todo esto es un hilo conductor que yo he ido creando, he ido asociando, utilizando piezas y episodios diferentes. Me gustaría conocer tu opinión, porque ahora podemos hacernos la pregunta, ¿la venganza de Alexia es lícita? ¿Qué es lo que ocurrió realmente en el vestuario? ¿Cuáles son esas filtraciones a las que se refiere Alexia? ¿Qué es lo que hizo Jorge Vilda que pudo haber ofendido o incluso haber violado la necesaria confidencialidad del vestuario? ¿Sabes tú algo al respecto? Yo no sé nada, pero si es que sabes algo, te espero en la caja de los comentarios para dar lugar al debate. Con esto es todo, si este vídeo te ha gustado te invito a que le des a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, que invites también a otras personas a suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo.